Te dije que era un polvo, pa'l amor estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo Te dije que era un polvo, pa'l amor yo le huyo